Sí, la verdad, al final se nos complicó un poco, por suerte la pelota pudo entrar y bueno, contento por el equipo, digamos, más que nada lo supimos cerrar todo al final, en la defensa, más que nada, creo yo. ¿Cómo lo viste hoy, Ameguino? Tuvieron todo el juego por dos dígitos arriba, llegó a ser de 15 la diferencia, ¿cómo lo ves de cara a lo que viene? Sí, la verdad, el partido se puso complicado en el momento, siempre supimos mantener la ventaja y bueno, para lo que viene, espero que viene, digamos, entrenamos muy duro y bueno, espero que sigamos bien por este camino. Se vienen tres juegos consecutivos de visitante, ¿crees que la rotación que tuvo hoy, Ameguino, puede servir en la gira? Sí, la verdad que sí, siempre sirve, que todos jueguen un poco y bueno, la verdad que está bueno que todos podamos jugar y que todos aporten lo suyo al equipo. Bueno, felicitaciones y éxitos para lo que viene. Dale, dale, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!